Hola, ¿qué tal? La mona soy yo y en esta oportunidad estamos con Esther Vivas, escritora de Mamá Desobediente y pues esto es un honor para mí, estoy muy feliz. Vino por el marco de la Feria del Libro, vino aquí a Colombia su primera vez. ¿Cómo estás? Muy bien y muy feliz de estar en tu podcast. Muchas gracias. Pues bueno, yo la verdad tenía mucha ilusión también porque este libro que lo estaba leyendo y que muchas personas también lo han recomendado en este podcast también, habla mucho sobre maternidades feministas, habla mucho sobre un tema que desde que yo me volví mamá y desde el embarazo empecé a darme cuenta que antes simplemente uno desconoce. Una persona, una mujer, digamos común y corriente, sabe que por ahí en la cabeza está tienes que convertirte en mamá o si no de pronto vas a ser una mujer frustrada, pero yo siempre lo digo, cuando uno se mete en esta cosa de la maternidad, entra como una secta, secreta. Y hay un montón de términos que uno no conoce, que el puerperio, que el calostro, o sea, cierto como que es todo lo que me estás diciendo. Entonces me gustaría que empezáramos, por ejemplo, a hablar de eso. ¿Cómo ha sido tu experiencia siendo mamá y por qué se te ocurrió hacer un libro como este? O sea, tan potente de Mamá Desobediente. Pues el libro Mamá Desobediente surge en parte de una indignación, es decir, yo me quedo embrazada, tengo mi hijo y entonces me doy cuenta de cómo de invisible es la maternidad real, es decir, se habla mucho de la mamá, pero desde una mirada muy idealizada, pero todo lo que son las sombras de la maternidad, los silencios de la maternidad continúan allí. Entonces me interesó reflexionar sobre este lado oscuro de la maternidad desde una perspectiva feminista, para reivindicar una maternidad placentera, una maternidad gozosa, maternidades no violentadas y fue a partir de esta inquietud pues que se generó la semilla que dio lugar al libro Mamá Desobediente. Me encanta todo lo que hablas sobre también las oscuridades que trae la maternidad porque la mayoría de personas que ven en redes sociales cuando se convierten en mamás son famosos, ¿no? Y los famosos lo ponen todo tan lindo o en las películas todo es tan bonito, el niño es súper juicioso, pero no es así, ¿no? Entonces qué chévere poder como desdibujar un poquito de esa imagen para mostrarle un poco de la realidad. Y utilizaste una palabra que es maternidades. Hablemos por qué hablas de maternidades en plural. Sí, porque a menudo cuando pensamos en la figura de la madre, imaginamos a una mujer de clase media, con pareja, heterosexual, madre biológica, con todas sus capacidades, y este seguramente es tan solo un tipo de maternidad, porque la maternidad por definición es en plural, las experiencias maternas son muy distintas, tienen que ver con nuestra mochila personal, con el contexto social y económico, hay madres biológicas, hay madres adoptivas, hay las mal llamadas como madrastras, hay madres blancas, madres racializadas, madres de clase media, madres con pocos recursos, hay madres que son la cabeza de familia, pero hay madres con pareja, madres lesbianas, madres heterosexuales, hay madres trans, es decir, la maternidad es muy muy diversa y por lo tanto hay que entender toda esta diversidad para entender que la maternidad es muy diferente también en función de cada mujer, y hay algunas mujeres que tenemos maternidades donde sufrimos menos violencia y abuso que otras, entonces entender la pluralidad de la maternidad nos permite comprender que es fundamental defender los derechos de las madres, para que todas las madres, al margen de su clase social, de su raza, de su orientación sexual, puedan tener una maternidad con derechos. Hablemos un poquito de esto que cuando yo lo leí en el libro yo dije, yo nunca había pensado en esto, y son las madrastras. Hablemos un poco de qué opinas tú de las madrastras, porque también se nos ha desdibujado mucho, y eso hace, mira aquí en Colombia yo por lo menos he escuchado muchos comentarios, y me lo dicen un montón porque yo soy mamá sola, pero tengo cocrianza, entonces cuando yo publico algo con el papá de mi hija, me dicen mucho, espera que tenga pareja y verás, cómo cambian, entonces siempre me dibujan como si la pareja, esa madrastra de la otra persona, va a ser el acabose, va a ser la pesadilla, y la realidad es que estadísticamente muchas veces sí es así, o sea, no siempre, porque hay muchas chicas que son muy dadas a que, ay, ve con tus hijos y demás, pero la realidad es que también hay muchas que son muy malas y odian a la otra pareja, y bueno, ¿qué piensas tú? Bueno, claro, cuando hablamos de madres, ninguna mamá por el solo hecho de ser mamá es una mamá maravillosa, es decir, hay madres que maltratan a sus hijos, hay madres que no asumen las responsabilidades de la crianza en el sentido de acompañar el bienestar físico y emocional de sus criaturas, y lo mismo nos podemos encontrar con la figura de la madrastra. Lo que pasa es que con el concepto de madrastra, se ha generado un estigma muy importante, alimentado también por las películas de Walt Disney, entonces yo tengo varias amigas que son madrastras y también quieren muchísimo a esas criaturas, entonces creo que es importante también desmitificar estos estigmas y entender que al final depende de la actitud de cada persona, que no se puede juzgar a alguien por el nombre que se le da, es decir, madrastra. Entonces, es poner de relieve esta realidad, entender las complejidades de todo aquello que rodea la experiencia materna y que más allá de lo que podemos pensar que es una madre, en realidad hay muchos tipos de madre, incluso a nivel individual, podemos ser distintas madres en función de nuestro primer hijo, nuestro segundo, no es lo mismo tener un segundo, un tercer hijo, que un primero, no es lo mismo criar a esa criatura en pareja que sola, no es lo mismo criarlo con una pareja corresponsable que con una pareja que no lo es, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, eso a mí me gustó muchísimo, como wow, yo nunca había pensado en esa posibilidad, y también, mira que ahora lo voy a acoplar mucho más, las maternidades, porque tienes toda la razón, es un plural, somos muchas, tenemos muchas diferencias en nuestros vivires, en nuestros sentires, en nuestros contextos, y uno de esos contextos, aquí lo tengo anotado y voy a leer esto, y es que 8 de cada 10 mamás o papás no pueden estar mucho tiempo con sus hijos porque tienen que volver a sus empleos. Los progenitores están como dos horas al día prácticamente con sus criaturas, y en el libro dices que esto no es culpa de la maternidad, sino, así lo cito textualmente, es culpa del capitalismo y el estúpido patriarcado. ¿Por qué es culpa del capitalismo y el patriarcado? Bueno, al final nuestra experiencia materna viene muy determinada por el contexto en el cual nos encontramos, y vivimos en un sistema machista y patriarcal que condiciona nuestra experiencia materna. Empezando por lo que antes comentábamos, nos miramos en un espejo de la maternidad, tenemos un ideal materno que no se corresponde con la experiencia materna real. Entonces, pensamos que tenemos que ser esa mamá perfecta que nunca se equivoca, esa madre abnegada y sacrificada, esa superwoman que llega todo con un cuerpo normativo perfecto, y la realidad es mucho más compleja. Entonces, cuando nos sentimos mala madre porque no llegamos a todo, porque no podemos más, porque estamos cansadas, porque incluso estamos hartas, pensamos que el problema somos nosotras, pero el problema es ese ideal en el cual nos miramos. Entonces, el problema no es nuestra maternidad, donde ya no podemos más, sino que es un ideal que nos pone que tenemos que estar en un lugar, responder a un tipo de madre que es imposible. Entonces, tomar conciencia de esto, de cómo el patriarcado impacta en mi experiencia, nos permite abrir los ojos y decir, bueno, aquí lo que no funciona no soy yo, es este sistema. Esto nos reconcilia con la experiencia materna real. Entonces, yo creo que es muy importante complejizar, entender lo que realmente significa ser madre en esta sociedad. Esto por lo que implica del impacto de esta sociedad machista, este sistema machista, en la experiencia materna. Pero también la maternidad viene condicionada, por lo que ahora tú comentabas, por un sistema capitalista, productivista, donde la vida se supedita al mercado, al empleo, al beneficio económico. Entonces, claro, la maternidad es un trabajo esencialmente de cuidados, de criar a alguien dependiente, vulnerable, un bebé, un niño pequeño. Y esto implica que la sociedad y el mercado de trabajo se debería de adaptar para que pudiésemos cuidar y criar. No solo las madres, las madres y los padres. Entonces, ¿qué pasa? Que esta sociedad de esto, este sistema lo penaliza. Porque tú tienes que dar a luz y a los cuatro meses tienes que estar estupenda en el trabajo como si no hubieses parido. En definitiva, quieren que seas madre como si no tuvieses un empleo remunerado y quieren que trabajes de manera remunerada como si no tuvieses hijos. Esto es imposible. Entonces, tomar conciencia de cómo el sistema patriarcal y el capitalismo impacten nuestra realidad nos ayuda a entender muchas cosas. En relación a lo que tú comentabas, el problema es que yo no puedo estar con mis hijos, no es mi culpa. Es un sistema laboral que me quiere trabajando las 24 horas del día. Me parece muy rudo. Pues porque yo también ahora lo vivo un poco más. Y eso que, mira, te voy a contar honestamente, cuando yo quedé embarazada... Cuéntame. Ahora que estamos solas. Ahora que estamos aquí en confianza. Cuando yo quedé embarazada en el 2021, estábamos recién saliendo de pandemia, pero ya para el 2021 la mayoría de empresas se había adaptado a trabajar en casa. Entonces, como yo trabajaba en casa, yo dije, yo sí puedo tener a mi hija. Bueno, en ese entonces no sabía. A mi bebé. Entonces, yo sí puedo tenerlo porque trabajo en casa, entonces me es más fácil cuidarla. Porque yo siempre pensé que si yo hubiese trabajado en una oficina o que tener que ir a hacer turnos de 8 a 5 como un horario normal, tal vez yo no hubiese tenido a mi hija porque no hubiese podido. Claro. Y de hecho, ahora que como que cuando tú crees que vas a ser mamá, tu ideal es estar con mi pareja, heterosexual, si es así el caso o no, pero voy a estar con una pareja. Entonces, esa pareja va a ser una cocrianza y me va a ayudar. Pero las estadísticas, por lo menos en Colombia o en Latinoamérica, de las madres que son abandonadas por sus parejas son muy altas. A mí me sorprendió, por ejemplo, en España no son tan altas, pero igual es un porcentaje bien considerable. Y acá en Latinoamérica es muy alto. Entonces, aquí se habla mucho de la mamá soltera, de la mamá luchona. Y que son esas mamás que lastimosamente pues las abandonaron. Y que uno, cuando se va a convertir en mamá, también tiene que pensar, y si mi pareja ya no está, ¿qué voy a hacer? Entonces, hablemos un poco de esta maternidad, de criar en solitario, y por qué se cambia ese término. Porque a mí me encanta que últimamente se habla mucho más de, no más mamás luchonas, no más mamás solteras, porque no es un estado civil. Entonces, tú en el libro lo pones muy claro. Mamá que cría sola o mamá autónoma. Sí, porque la realidad es que muchas de las familias donde hay un solo progenitor al frente, este progenitor es una mujer. En vez de hablar de monoparentalidad, deberíamos de hablar de monomarentalidad, porque al final las palabras también construyen imaginario. Y la gran mayoría de familias con un solo progenitor allí, al frente, son mujeres. Entonces, es importante visibilizar esta realidad, porque tiene unas particularidades específicas. No es lo mismo una familia donde entran dos salarios, que una familia donde solo entra un salario. No es lo mismo una familia donde hay una red de apoyo, o al menos hay una pareja corresponsable, que si no hay esta pareja corresponsable, que si no hay esta red. No es lo mismo una mamá sola que vive en su país, con una familia, con unas amistades que la apoyan, que una mamá sola, migrante, que esto también existe. Entonces, estas realidades, este contexto, puede dificultar también la experiencia materna. Y es importante visibilizarlo, porque muchas veces se piensa que una mamá es aquella que tiene una pareja, y una pareja heterosexual. Y más a menudo de lo que pensamos, no es así. Y las madres solas, pues tienen más dificultades económicas, hay un índice de pobreza mayor asociado a la monomarentalidad, y aquí el Estado debería de apoyar esta experiencia, en vez de estigmatizarla. Porque, como tú dices, muchas veces se estigmatiza. Porque se cree que una familia, para tirar adelante, necesita de una mamá y un papá. Si no hay un papá, como que las madres solas, al final desafían esta idea de la familia nuclear, con una madre y un padre, pues no. Hay también otros modelos familiares, como las madres solas, que necesitan en particular más apoyo. Mucho más apoyo, realmente. Por lo menos aquí en Bogotá se están creando como unas manzanas del cuidado, y eso me ha parecido algo muy bueno, porque precisamente le ayuda a esa mamá que cría sola, o incluso si tuviera la pareja, pues donde poder dejar a su hijo, para poder estudiar, para poder trabajar y demás. Y vamos a entrar un poco como algo de tu vida personal, que cuentas en el libro, y es que tú duraste mucho tiempo en quedar en embarazo. Y eso, o sea, yo lo leía en el libro y podía sentir esa ansiedad, esa preocupación de quedar en embarazo, y que obviamente uno empieza a ver otras opciones. Entonces, bueno, listo, cómo podríamos hacer inseminación, incluso hasta pensar en la adopción, porque el deseo de la maternidad es muy fuerte. Pero hay otros famosos, es particular, que utilizan, digamos, a otro útero para poder tener maternidades subrogadas. Y hay algo que tú escribiste, precioso, como esos capítulos donde hablas sobre la maternidad subrogada, y es como esa mercantilización del capitalismo para poder como volver objetos tu útero. Y es como ellos no pueden adaptar esta cosa que tenemos las mujeres de gestar y de dar vida, entonces lo quieren mercantilizar. ¿Qué opinas tú de esta maternidad subrogada? Bueno, yo tengo una mirada muy crítica en relación a lo que significa la gestación subrogada y también lo que se conoce como los vientres de alquiler. Porque no es una técnica de reproducción asistida más, sino que es un método de hacer negocio a partir de las capacidades gestantes de las mujeres y que tiene un impacto muy negativo en esa mujer que gesta y también en esa criatura que van a hacer por gestación. Y al final la gestación subrogada es básicamente un negocio que se aprovecha de las dificultades de muchas personas o parejas de tener hijos y como convierte este deseo en un instrumento para ganar dinero. Pero el gran problema es que estas prácticas tienen consecuencias muy, muy negativas, como antes decía, en la madre gestante y el bebé, por ejemplo. En primer lugar, las madres gestantes son mujeres con pocos recursos económicos que en la inmensa mayoría de ocasiones gestan porque necesitan ese dinero. Y una vez empiezan y firman un contrato a partir del cual se comprometen a gestar para otra persona, ellas pierden toda capacidad de decidir sobre su cuerpo. Entonces, si esa mujer se queda embarazada incluso de dos embriones y la persona o personas que han contratado esa gestación solo quieren uno, la pueden obligar a abortar. Pueden escoger, si hay varios embriones, el embrión que les interesa en función de su sexo. Esa mujer, durante los nueve meses de embarazo, no puede decidir sobre su cuerpo y en algunos países, en particular como la India o Ucraina, pues lo que pasa es que esas mujeres son encerradas en clínicas durante los meses de gestación, incluso no pueden llegar a ver a sus propias familias. Y cuando tienen la criatura, esa criatura les es arrebatada en la gran mayoría de ocasiones y no saben si se había nacido bien, qué va a ser de su vida, no saben absolutamente nada. Cuando parir no es solo un proceso físico, también es un proceso psíquico. Y esa mujer, de repente, es un trauma muy importante. Y las empresas de la gestación subrogada se aprovechan de las necesidades económicas de estas mujeres y del deseo de ser madre o de ser padre de otra persona. Y un deseo nunca puede vulnerar el derecho de terceros. Es decir, tú puedes desear ser madre, incluso tú tienes derecho a ser madre, pero tu derecho no puede vulnerar otros derechos de terceros, en este caso de las madres gestantes y, como también decía, el de los bebés. Porque un bebé gestado por subrogación, quien identifica como su madre, es la mujer que lo ha gestado. Y cuando es separado, arrebatado, una vez nace, de esa mujer, vive un trauma muy importante que desde la psicología perinatal se ha estudiado. Y pasa por un trauma de que su mamá ha muerto. Y alguien dirá, bueno, también pasa esto con una adopción cuando una criatura, pues su mamá ha fallecido. Pero una cosa es que a esta criatura le pase esta circunstancia dramática y lo adopten. Y la otra es que tú hagas a ese niño o niña hacerle pasar por ese trauma. Aquí está el problema. Entonces, hay que denunciar el negocio que hay tras la gestación subrogada y no se puede comercializar ni con bebés ni con los vientres de las mujeres. No, ese es un tema que a mí también me ha parecido muy difícil porque es que mira las famosas, por eso lo digo como parecidas. Famosas y no tan famosas porque hay muchas personas que contratan gestación subrogada porque piensan que es otra manera de tener una criatura. Las famosas son las más visibles. Exacto. Pero hay muchísimas personas y cada vez más porque se convierte en un negocio. Sí, es que lo que me causa curiosidad, por ejemplo, de estas personas famosas que lo hacen tan público y que, por ejemplo, Paris Hilton y también una Kardashian se toman la foto como si en la cama del hospital, como si lo acabaran de tener, cuando eso es un proceso tan duro. Y lo que tú estás diciendo, aparte de lo que se le causa al bebé, también es lo que se le causa a la madre químicamente, físicamente, emocional, mental. Hasta hace un tiempito empezó a viralizarse algo que es una mamá vuelve a su estado normal, una mujer, después de dar los dos años. O sea, dura dos años en que sus hormonas vuelvan a estar bien, en que ella se vuelva a sentir bien con su propia vida. Entonces, imagínate eso, como prestar el alquiler de tu vientre para ello y durar dos años con esta recomposición. Entonces, es algo que se tendría que hablar mucho más. Y me gustaría saber, por ejemplo, cuál es tu opinión respecto a eso. O sea, ¿tú crees que eso se tendría que abolir completamente? ¿O tú qué opinas? Sí, sí, yo creo que se tendría que prohibir la gestación subrogada. Hay otras maneras de ser mamá o de ser papá que no son biológicas. O sea, tú puedes adoptar a una criatura, hay otras opciones. Y lo que pasa es que hay muchas personas que consideran que lo biológico en la maternidad es esencial. Y es esto lo que hay que poner en cuestión. Hay muchas maneras de tener hijos y de tener hijas que no pasan por lo biológico. Por lo tanto, estas prácticas que causan un daño físico y emocional brutal en las mujeres gestantes y en los bebés se tienen que prohibir. ¿Qué pasa ahora con la guerra en Ucrania? Ucrania es uno de los principales paraísos de la gestación subrogada a nivel internacional. Cuando estalló la guerra, se hicieron virales varias imágenes de habitaciones, de hospitales llenos de decenas de cunas de bebés abandonados, porque eran bebés nacidos por subrogación. Cuando habían nacido, habían sido arrebatados del vientre de sus mamás y las personas que habían contratado esta subrogación no los podían ir a buscar porque había guerra. Y tú veías una habitación como la que ahora estamos con decenas o incluso 20, 30 cunitas con el bebé allí solo. Esto es una violencia brutal. Por no hablar de esos bebés que nacen tras un proceso de gestación subrogada y ese bebé a lo mejor tiene síndrome de Down. Y entonces, la familia que ha contratado la gestación, como ve ese bebé no como una persona, sino como un producto, el producto no es correcto y abandona a ese bebé. No lo quiere. Entonces, aquí se está mercantilizando con seres humanos y con personas. Y esto, evidentemente, debería estar prohibido. Es decir, muchas veces ponemos énfasis en la mujer, pero ¿qué pasa con los bebés? No, es que lo que me acabas de contar me dejó demasiado... Es que es muy duro, es muy duro, pero es la realidad. Y es la realidad y totalmente de acuerdo contigo. Es que me dejó así como... Está muy difícil porque... No, es que pensar en los bebés. Sí, se rompe el corazón. Se rompe el corazón. Como haciendo un pequeño cambio y no tan alejado de lo que estamos hablando. Cuando uno se vuelve feminista, uno a veces empieza a investigar mucho más, a leer mucho más, pero también empieza a ir a asambleas, empieza a ir a encuentros de otras mujeres feministas y demás. Y en el libro hablas mucho sobre la militancia y que la militancia no están tan emparejados con la maternidad. Porque precisamente las mamás que tienen a sus hijos no lo pueden llevar a una reunión donde el niño siempre efectivamente va a querer jugar, se cansa, está muy aburrido, eso es muy serio. Y las demás personas empiezan a molestarse. Y eso no solamente pasa en la militancia, sino lo vemos como en los aviones. La gente no quiere que vayan niños, que en los restaurantes... Como si, quiero que seas mamá, pero no salgas con tus hijos hasta que sean adultos. Exacto. Entonces, ¿cómo sería eso y cómo podríamos empezar a tener una mayor afinidad con las mamás desde el mismo feminismo, que de muchas maneras también una lucha tiene que ser la maternidad? Pues sí, la realidad es que vivimos en una sociedad adultocéntrica y niñofóbica donde se discrimina a la infancia por el solo hecho de ser niñas y ser niños. Esto pasa en el conjunto de la sociedad, pero también a veces lo hemos visto dentro del movimiento feminista. Parece que las maternidades, las infancias molesten porque durante largo tiempo se ha visto la maternidad como algo ajeno el feminismo. Es decir, como el patriarcado nos ha impuesto por los siglos de los siglos ser madre y el mandato de ser madre, se ha identificado la maternidad con esto. Pero esto es un modelo de maternidad que hay que erradicar, evidentemente. Pero esto no implica negar la experiencia materna. Esto no implica que tengamos que negar por aquello que transitan las madres y que esta experiencia debe estar dotada de derechos. Esto es una cuestión que debe de interpelar al feminismo. La maternidad es una cuestión profundamente feminista porque afecta al 80% de las mujeres. Según varios estudios, el 80-85% de las mujeres en distintos países, cuando terminan su vida fértil, han sido madres. Y por lo tanto, la gran mayoría de mujeres tenemos criaturas. Y sufrimos todas estas violencias y discriminaciones asociadas a la maternidad. Las vivimos por lo solo hecho de ser madres. Y las vivimos nosotras y nuestras criaturas. Porque cuando yo sufro violencia obstétrica, cuando a mí me maltrata mi parto, me separan de mi bebé nada más nacer, me hacen una cesárea innecesaria, sufro yo. Pero sufre también mi bebé. Cuando a mí me discriminan en el empleo y no puedo conciliar vida laboral y vida personal, esto me afecta a mí, a nivel emocional, a nivel de no poder llegar a todo. Pero afecta también a mi bebé. Cuando yo no puedo amamantar a pesar de desearlo, esto me afecta a mí y afecta a mi criatura. Entonces, vimos una sociedad profundamente discriminatoria, que discrimina a las madres y a las infancias. Y hay que decirlo, porque si no parece que es lo normal. Y no es lo normal. Nuestras experiencias muchas veces son difíciles, como mamás, porque esta sociedad en vez de acompañarnos como madres, nos dificulta la experiencia. Es decir, todo el mundo te dice, tú ten criaturas, porque aún no te has tenido hijos y te pasará el arroz. Los tienes y después, todo en contra. Te olvidan. Y de hecho, cuando tú estás embarazada, eres la principal, pero apenas tienes el niño, el niño es el principal, el bebé. Y tú, no importa lo que te pase. Y por eso, por muchos años, la depresión postparto estuvo escondida. Nadie hablaba de eso. Si me permites, en el libro, yo hablo como de tres grandes temas que son tabú vinculados en la maternidad. Que son aquellos temas que la sociedad espera de ti como mamá, como mujer. Y cuando esto no se da, pues choca con lo que la sociedad dice que tú tienes que hacer comportarte como mujer y o madre. Es decir, la infertilidad. Es un gran tabú, porque esta sociedad espera que tú como mujer te vas a quedar embarazada. Y muchas mujeres no podemos, tenemos problemas de infertilidad. Y no se nombra, sirve en soledad, se te culpabiliza. Hay que romper con este silencio. Lo mismo con la depresión postparto, porque se asocia que una mamá da luz y va a estar enamorada de su bebé. Porque te dicen que tener un hijo es lo mejor en la vida y que te vas a enamorar de ese bebé. Hay muchas mujeres que no se enamoran de ese bebé. Hay un tiempo, hay un proceso. Y si encima has vivido violencia obstétrica, te han separado de tu criatura, aún peor. Si crías en soledad, no tienes el apoyo, es decir, la implicación de tu pareja. ¿Cómo? Bueno, es que me parece que sufrir depresión postparto es lo más normal en esta sociedad. Hay que hablar de ello. Y también, otro gran problema es la muerte gestacional. Es otro gran tabú. Es justo mi siguiente pregunta, pero estamos conectadas. Eso siempre. Bueno, es este gran tabú porque se espera que una mujer embrazada de aluda a un bebé vivo. Y esto muchas veces no pasa. Es que justo la muerte gestacional y todo lo que tiene que ver con abortos voluntarios o involuntarios, tú lo dices perfectamente y es, parece que a nadie le importa el dolor de un aborto inducido o un aborto involuntario o la muerte gestacional. Es un dolor enorme. Un dolor del que muy poco se habla porque las personas que lo hayan hecho voluntario, involuntario o la muerte gestacional, mi mamá, por ejemplo, tuvo un hijo cuando yo tenía 15 años. El niño nació prematuro y duró vivo 30 días. Y a los 30 días, pues, falleció, era muy bebecito, pues, no lo logró. Y hasta el día de hoy, 15 años después, es un dolor que mi mamá todavía carga. ¿Sí? Y, mira, yo soy muy a favor del aborto. Mucho, porque es una decisión de la mujer. Pero no se habla de la culpa social. Y también hay que hacer una despenalización social. Porque a veces tú, claro que sientes un dolor muchas veces cuando tienes que tomar esa decisión, porque nadie quiere pasar por un aborto. Nadie. Pero también, socialmente, te lo tienes que callar. Totalmente. Por eso en el libro a mí me gustaba plantear los vínculos entre un aborto voluntario, que tú decides, porque no deseas esa criatura, y un aborto involuntario o terapéutico. En mi caso yo tuve que abortar porque mi hija, cuando está embarazada de tres meses, se le detectó una malformación genética incompatible con la vida. En el libro hablo también de estos elementos más personales, sobre mi maternidad, porque creo que es importante compartirlos, porque otras mujeres que los transitan, entonces se dan cuenta que no están solas, que no son la única, que somos muchas. Entonces, un aborto elegido y un aborto involuntario tienen muchos elementos en común. Tú ahora lo comentabas, Lucía. Tienen en común que son silenciados, que no se permite nombrarlos en voz alta, donde hay dolor, donde a menudo hay culpa en la mujer, y forman parte de la experiencia de esa mujer. Y hay que visibilizar esta realidad. El derecho al aborto es la premisa imprescindible para tener derecho a una maternidad libre, de serda y no impuesta. Pero cuando tú estás embarazada de tres meses, de dos, y tú deseas esa criatura, tú ya te conviertes en madre. Lo que te identifica como madre, lo que te hace madre, es que tú te sientas madre. Entonces, cuando tú pierdes a tu bebé, estando embarazada de dos meses, tres, los que sea, estás perdiendo a tu hija o a tu hijo. Y allí hay un dolor muy profundo. Y esta sociedad debería de reconocer este dolor. Y esto no es incompatible con defender el derecho al aborto, porque en el derecho al aborto, tú no quieres ser madre. Esta es la gran diferencia. Y tú debes de poder decidir qué hacer con tu cuerpo. Entonces, si tú estás embarazada, deseas ese bebé, y ese bebé muere en tu vientre, la sociedad debería de acompañar ese dolor, ese luto, ese tránsito. Y muchas veces no lo hace. Te dicen, bueno, eres joven, te quedarás embarazada de nuevo. Si ha sido es porque tenía que ser. Ya llegará otro. Y esto lo único que hace es añadir más dolor y más sufrimiento. Lo mejor es callar, es no decir nada, es abrazar, es decir, estoy aquí para lo que necesites. Esto es lo mejor que se puede decir. Y al mismo tiempo, no solo hay como este desconocimiento social de cómo acompañar este momento, sino muchas veces también hay un desconocimiento profesional. porque cuando tú pierdes a tu bebé estando embarazada, tú le das a luz. Yo cuando aborté de mi hija de tres meses, estando embarazada de tres meses, fue como si estuviese pariendo. Tenía contracciones, un dolor muy fuerte, etcétera, etcétera. Y en ese momento, tienen que acompañar de manera respetuosa. Tú debes de tener derecho a poder ver a esa criatura, a despedirte de ella, tener acceso a su cuerpo, poder ponerle nombre, que esto esté en un registro, si es lo que tú deseas. Y esto a menudo no pasa. Y también puede sufrir violencia obstétrica en ese proceso. Justo quería hablar de la violencia obstétrica, porque ahorita se está hablando mucho más de la violencia obstétrica en los partos, ya a término y demás, pero de la violencia obstétrica de los abortos tampoco se habla. Y de las violencias obstétricas de estas muertes gestacionales. Es como no estás acompañando y también estás insultando. Exacto. Podríamos hablar un poco también de qué es los partos humanizados. Bueno, un parto humanizado es un parto donde se respeten las necesidades de la mujer y del bebé en ese proceso. Por un lado, en un parto, cuando tú estás embarazada y llega la hora de parir, lo importante es que se respete el proceso fisiológico de este parto. Es decir, que se espere a que te pongas de parto y que ese parto se desarrolle de manera natural. ¿Qué sucede muchas veces? Que se medicalizan los partos sin necesidad. Y esto conduce a una cascada de intervenciones. Es decir, tú llegas a la clínica y tal vez aún no estás de parto y te inducen tu parto sin necesidad. Luego el parto no avanza y te ponen... Bueno, no. Te ponen una medicalización para que el parto avance. La oxitocina. La oxitocina, eso no me salió la palabra. Te ponen oxitocina para que el parto avance y luego esto genera unas contracciones brutales que no puedes soportar y te ponen la epidural y luego el bebé no avanza y como a lo mejor antes te han roto la bolsa de aguas y te han hecho varios tactos vaginales, tal vez esto pueda generar una infección. Luego a lo mejor empieza a haber sufrimiento fetal en el bebé y al final eso acaba en una cesárea de urgencia. Es decir, cuando se empiezan a medicalizar el parto sin necesidad, esto puede tener un impacto muy negativo en ese proceso. Entonces, una cosa es que ese parto se tenga que inducir, una cosa es que se tenga que hacer una cesárea imprescindible si toca, pero muchas veces interviene sin necesidad y esto es violencia obstétrica. Y hay que ponerle la palabra porque aquello que no se nombra no existe. Entonces, hay que poner las palabras porque si has sufrido violencia obstétrica, poderte reconocer como víctima y poder pasar de víctima a superviviente. De hecho, mi parto sí fue muy así, no tan así, es que lo mío fue muy comunicativo todo porque desde el principio yo estaba con una obstetra que era amiga mía, entonces todo sucedió muy bien. Yo siempre hablo que a mí me pasó una violencia obstétrica en la EPS, aquí se le nombra así como a la salud cuando tú tienes que ir a la de todo el mundo, sí, la EPS. Entonces, la señora, no era amiga obviamente, me dijo, tú estás subiendo mucho de peso, deja de comer. O sea, pero deja de comer a una mujer embarazada. Y es como, y lo peor es que yo estaba subiendo, pues, sabes, como, digamos lo normal, es un kilo por mes. Yo estaba subiendo un kilo por mes, es que es normal que las mujeres suban de peso porque tú tienes que comer diferente, o sea, toda tu vida cambia. Si tú antes pasabas, no sé, sin comer un día, ya no se puede. Eso ya no se puede porque se te baja el azúcar. Bueno, pasan un montón de situaciones, pero ella me dice esto, yo no, yo en ese momento no dije nada. Cuando empiezo a investigar, yo, esto fue violento. Totalmente. Esto no está tan chévere. Claro. Y entonces es cuando ya pudo contactarme con mi amiga y mi embarazo llegó a 40 semanas. 40 semanas y 4 días, entonces a mí ya me iban a hacer inducción al parto. Pero ella siempre me dijo como yo nunca generé contracciones, entonces me dio la oxitocina, yo generé las contracciones y yo también por propia voluntad dije no, yo quiero la epidural. Pero para mí, mi parto fue pues natural, vaginal. Bueno, a mí no me gusta utilizar el término natural porque es como si la cesárea no fuera natural. Pero entonces, el parto vaginal y para mí fue un parto tranquilo pero porque todo se habló. Y lo que tú decías que al final un parto humanizado, un parto respetado, se puede dar en una cesárea y en un parto vaginal porque de lo que se trata es de respetar ese proceso. A lo mejor una mujer no puede parir de manera vaginal por lo que sea. Si se hace una cesárea y es una cesárea respetuosa, necesaria, pues ese parto va a ser un parto respetado. Y tú puedes tener un parto vaginal profundamente violentado donde te hayan hecho muchísimos tactos vaginales gente que ni conoces, donde hayan hecho tal vez una maniobra de Chris Teller que es que el profesional de la salud se pone encima de tu vientre y tira el vientre para abajo para que el bebé salga y esto puede causar lesiones muy graves en el bebé y en la mamá y en cambio se sigue utilizando y te han violentado tu parto y a lo mejor luego has dado luz por vía vaginal. Es decir, que un parto sea vaginal no significa que sea un parto respetado. El parto respetado significa respetar las necesidades de ese parto de esa madre y ese bebé y tal vez en un momento es necesario una cesárea. Total. Durante toda la maternidad ya nació tu hijo y demás ocurren otras situaciones que también se habla en el libro y es la lactancia. Hay un capítulo bien profundo y bien investigado sobre la lactancia y de hecho quería mostrarte este collar es hecho con mi leche materna y este anillo y tengo como varias cositas hechas con mi leche materna. Aquí el sponsor con Callum que es una amiga mía que hace esto y me pareció divino porque yo siento que las personas que damos leche y que esto fue lo que nosotros decidimos y lactar uno tiene que apropiarse de su primer territorio que es el cuerpo entonces yo siempre quise llevar como un recuerdo de mi leche porque para mí la lactancia fue muy especial y muy bonita pero yo sigo lactando y mi hija ya va a cumplir tres años entonces hay un capítulo divino que dice lactar cuando tu bebé ya no es un bebé y las críticas o sea yo nunca me había identificado tanto y o sea yo quiero hacer un video hablando de más de esto así como en profundidad porque yo dije es cierto lo que me estás diciendo acá a mi hija todo el tiempo le dicen tú todavía tomas teta guácala Victoria tienes que dejarla ya o me dicen uy todavía tú das teta uy cómo haces o sea todo el tiempo esas críticas y yo pero a mí me hace feliz todavía hacerlo y a ella le da mucho gusto porque para mí para ella la teta es mi mamá me acompaña tengo miedo me quiero dormir estoy aburrida o sea lo que sea es como teta y a mí me gusta o sea a mí me facilita la maternidad pero los comentarios yo nunca los había sentido tan profundos hasta que leí ese capítulo del libro entonces me gustaría que habláramos qué significa eso del que la lactancia es un objetivo de salud materno infantil sí al final a ver la lactancia no siempre es lo mejor a veces se dice la lactancia es lo mejor bueno la lactancia es lo mejor si esa mamá lo quiere quiere amamantar es su deseo porque si la mamá no quiere dar el pecho no va a ser la mejor opción ni para la madre ni para el bebé y lo va a sufrir exacto entonces siempre se tiene que respetar el deseo materno porque sus razones habrá y no tiene por qué explicarlas ni tiene por qué justificarlas justificarse esto por un lado entonces si tú dicho esto quieres amamantar a tu bebé que cuando se analizan varios estudios la mayor parte de mujeres quieren amamantar a su bebé y hay una diferencia muy importante entre las mujeres que desean amamantar a su bebé cuando están embrazadas a las que llegan a amamantar a su bebé después y durante cuánto tiempo lo hacen exacto porque tal vez sales del hospital y das el pecho a tu bebé pero al cabo de poco tiempo tienes dificultades te duele el agarre y nadie te puede acompañar en este proceso porque los profesionales de la salud en general no están formados te sientes sola te duele y enseguida vas al pediatra y te dice bueno suplementa y empiezas a suplementar luego claro como el bebé no succiona se genera menos leche entonces piensas que no tienes leche pero es porque lo estás suplementando porque el doctor te lo ha dicho y además te ha inoculado el miedo diciendo que si ese bebé no aumenta de peso de manera rápida pues va a ser perjudicial entonces el contexto no está pensado para acompañar esa lactancia entonces muchas veces se vincula la lactancia como tu responsabilidad tu deseo pero para que tú lo puedas llevar a cabo necesitas una sociedad que lo apoye y lo acompañe porque sin el sistema sanitario está preparado si tenemos una licencia de maternidad de cuatro meses aquí en Colombia también en España como tú vas a amamantar hasta los seis en exclusiva como te dicen todas las instancias de salud y después todos los estigmas que existen alrededor empezando por la familia que a lo mejor te dice ya veremos si tendrás leche si será de calidad y a ver si será suficiente que sale aguada exacto y te hacen dudar de tu capacidad de tus capacidades biológicas también sucede en el parto entonces es importante este reapropiarnos y cuando ya el bebé deja de ser bebé ya ni te cuento es lo que tú ahora explicabas también eso a mí me pareció muy rudo porque lo que tú dices claro yo tuve este acompañamiento yo me eduqué empecé a mirar mitos porque ahí uno empieza a comparar cuando tú tienes una persona que te acompaña y que tiene conocimiento sobre lactancia y una persona que no en el mismo personal médico entonces a mí me decían no tomes gaseosas no tomes fríjoles no comas fríjoles porque eso le va a producir gas o sea un montón como de mitos que se reproducen a lo largo de los años y bueno esto de la lactancia también me pareció interesante porque hablas sobre la lactancia feminista el activismo y cómo dar teta es un acto de resistencia frente a la mercantilización del mundo qué bonito como hablemos un poquito de cómo es eso sí no se trata de idealizar o esencializar la lactancia porque como decíamos al final cada mujer tiene que hacer lo que quiere o lo que pueda porque hay mujeres que quieren amamantar y no pueden porque no les acompaña el contexto a nivel laboral social etcétera sí es que si están cansadas y ya no quieren si no quieren hacer no está perfecto y porque si tienes que trabajar no sé cuántas horas tal vez no puedas amamantar pero si tú puedes amamantar amamantar claro tiene un carácter antisistema podríamos decir porque tú estás dando de comer y alimentando a tu criatura con tu cuerpo no necesitas de otros insumos es decir tras la leche artificial hay todo un negocio no se trata de juzgar a las madres pero señalar que la industria agroalimentaria ha convertido la alimentación de los bebés en un gran negocio y durante décadas se hizo creer a nuestras madres que lo mejor para un bebé era el biberón y aún hoy en día a pesar de que el discurso ha cambiado y en los centros sanitarios en general se promueve la lactancia materna enseguida te inducen a que des leche artificial porque no vas a llegar que complementes con leche artificial etcétera y por lo tanto el sistema está pensado para que no amamantemos a nuestros bebés porque ¿qué pasa? los ritmos de la maternidad son ritmos antagónicos a los ritmos de este sistema cuando tú seas embrazada y al final de tu embrazo no puedes seguir trabajando al mismo ritmo porque tu cuerpo no te lo permite estás en otro lugar en el puerperio no estás para trabajar 40 horas por favor estás en otra historia cuando estás pariendo los ritmos de un parto sabes cuando empieza pero no cuando acaba los ritmos de la lactancia demanda pues igual todos estos ritmos son antagónicos a los ritmos productivistas del sistema que quiere aquello que genera beneficio económico las maternidades y sus ritmos molestan la lactancia molesta de aquí que sea tan difícil poder sostener lactancias a lo largo del tiempo sí totalmente de acuerdo que al final es la decisión de cada persona pero me pareció muy valioso darnos cuenta de que puede ser algo antisistema también eso porque yo no había no me había dado cuenta cuánto negocio hay en la maternidad cuánto negocio hay cuando te conviertes en madre y cuánta doble moral hay también en la maternidad y se trata también si me permites en relación a la lactancia de reconciliarnos con nuestras capacidades Lucía porque tenemos una capacidad biológica en general para gestar para ir a amamantar evidentemente habrá mujeres que no podrán es una minoría pero las hay por eso no hay que idealizar o esencializar pero si queremos amamantar deberíamos de poder hacerlo y esto nos reconcilia con nuestras capacidades porque nos han hecho creer que no podemos que no podemos parir que no podemos amamantar que tenemos que delegar en terceros que los tetras sabrán más de mi parto que yo entonces no nosotras somos protagonistas en mi embarazo en mi parte en mi lactancia tengo que ser yo quien decida es verdad y para ir terminando en la cajita de preguntas de mi Instagram te quisieron hacer una pregunta muy bonita y es ¿cómo generar la conciencia frente a las maternidades y el cuidado en tu entorno y en colectivo? una conciencia feminista me imagino bueno se trata de hablar de todo esto que hemos hablado a lo largo de esta hora entender qué hay detrás de la maternidad es decir cuando pensamos en la maternidad o nos quedamos embrazadas lo vemos todo como muy romántico es como la idea del amor romántico y pensamos en la maternidad en los mismos términos pero en realidad la maternidad es algo que viene muy condicionada por este contexto y este contexto como decía es hostil a lo que significa ser madre a la dependencia humana a la vulnerabilidad de las personas tomar conciencia de todo esto es decir problematizar la maternidad nos ayuda como madres a entender muchas cosas que nos pasan y a reconciliarnos con la maternidad entender que muchas de la culpa y el malestar que siento en realidad no es mío sino tiene que ver con unos condicionantes estructurales y lo mismo en la sociedad si la sociedad entendiese que hacemos lo que podemos como madres en las circunstancias en las cuales nos encontramos no nos juzgarían de la misma manera pero en cambio hay un juicio constante contra la madre que genera mucha culpa por lo tanto hay que cambiar la mirada de la sociedad respecto a lo que significa ser madre cambiar la mirada de la sociedad respecto al parto en vez de pensar que el parto es dolor es miedo es sufrimiento es que no sabemos las mujeres no el parto fisiológico es otra cosa cambiar la mirada de la lactancia la lactancia no es algo obsceno la lactancia es que tú estás alimentando a tu bebé entonces hay que empezar a cambiar y yo creo que podcast como el tuyo Lucía pues ayudan muchísimo muchas gracias y libros como el tuyo también ayudan muchísimo pero es así se trata de hablar Lucía de lo que significa realmente ser madre y de aquello que no se nombra y creo que cada vez hay más mujeres interesadas en este tipo de contenidos y desde una mirada feminista entendiendo que al final somos sujetos con capacidad de decisión y no pueden violentarnos nuestra experiencia bueno la verdad estoy muy feliz con esta charla creo que abordamos unos temas bastante necesarios para nuestra sociedad gracias de verdad por estar aquí por venir a mi podcast y donde te pueden encontrar donde pueden conseguir tu libro pues el libro se consigue en varias librerías de Colombia se puede encontrar con facilidad y si no a través de la compra online y a mí me pueden seguir en particular en Instagram donde soy muy activa donde hablo de muchos de estos temas que ahora hemos comentado y mi Instagram es arroba Esther Vivas con mi segundo apellido Esteve Esther Vivas Esteve y si pone mamá desobediente encontrarán varias mamás desobedientes porque es un término que se ha popularizado a raíz del libro y me hace muy feliz y verán que una de ellas es con mi cara y soy yo y chao chaito chao tengan lindos días chao muchas gracias que hermosa chaito chaita que hermosa que hermosa chaita chaita